Es controvertido hacer este tipo de cosas, ya que la gente siempre tiene algo diferente que decir. Pero nos embarcamos y vamos a destacar unos cuantos artistas a los que deberías seguir durante este año, porque tendrán mucho que aportar. Un artista que está en un gran momento gracias a su última canción, Toque Chacho, que además de hacerle aún más popular en IG, le está permitiendo aumentar su fanbase con la gente que vive fuera. Destaca generalmente por un buen uso del autotune, ya que el tono y la entonación quedan de maravilla al usar este famoso plugin. Pero no solo es eso, este artista sabe cómo engancharte en todas las canciones en las que participa. Una letra ni muy salida de tono, ni muy desconectada de la temática principal de sus tracks. Habiendo colaborado con casi todos los artistas populares de su generación, Ángel Gramur ahora mismo se encuentra en un punto en que solo necesita seguir trabajando, tan bien como ahora para que su carrera suba un peldaño más. Desde los Black Niggas, en Guinea Ecuatorial, no había aparecido otro grupo de artistas tan versátil como lo son la gente de la casa VIP. Reggaetón, rap, afrobeat, el moderno y popular trap, lo que quieras que pueda llamarse música, y si quieres más, te dan hasta un youtuber, uno de los más graciosos del país, y además es de los pocos que lo hace desde el interior. Ese man debe sufrir lo insufrible para subir esos vídeos. Destacar a uno entre varios es un problema, pero dentro de este equipazo de artistas, llama la atención el trabajo de Mateo, quien se mantiene trabajando de forma incansable sin olvidarse de sus negues. Unión de problemas y proyectos se agolpan en mi mente, mas Dios me ha bendecido y aún no soy un indigente, como quiero este sistema que Obianguema ha construido, escucho ese lema de justicia que no he temido. El único problema que podréis tener con este artista, es que su letra es muy explícita en relación a la labor del gobierno de nuestro país, que ahora mismo está encabezada por Teodoro Bianguema y su partido el PDGE. Y digo problema por lo que ya sabéis, porque para todos los guineanos es un problema hablar del gobierno. Pero eso no es lo que más lo hace destacar. Una letra fácil de entender para todos los que tengan la cabeza en su sitio, una música diferente y original, y una carrera que no para de subir y ser descubierta por nuevos seguidores. Un cantautor de estilos modernos que quiere poner su huella, batense malabeña en la historia de la música hecha en español. Y de español, hablado en el centro de África, va la poesía de las almas de Brandon, un artista que este año incrementará las búsquedas sobre Guinea Ecuatorial en Google, y que contagiará a sus almas toda la ira por vivir al máximo en un mundo sin poesía ni alma. Unos versos que esconden amor, atracción, sensualidad y ansias de vivir junto a personas que son justas con los suyos, sin dictadores ni dictaduras. Estos han sido los tres artistas de Guinea Ecuatorial para este 2018. Bueno, tres más un bonus ofrecidos por Grandframe.com. ¿Crees que alguno no se merece estar ahí? ¿Por qué? Usa los comentarios para dar tu opinión o para proponer a algún artista que según tu criterio debería estar. Gracias por ver el video. Dale like si te ha gustado. Si no te ha gustado, te recomendamos buscar otro video en el canal, que seguro alguno te gustará. Ah, por cierto, si aún no estás suscrito, por favor, suscríbete. ¡Suscríbete!